Y más adelante, a mi lado derecho, el embarcadero del Paseo Santa Lucía, trabajando desde lunes a domingo, 10 de la mañana, 9 de la noche, suspendido por el lluvio de puertos vientos. Se cuenta de las dos alquileras que nos puede arrestar, porque tiene 500 de ahora, capacidad de 6 personas. Se cuenta de acuerdo, la capacidad de 2 personas, 500 de ahora, para una pareja de enamorados, para que me vean el último peso, me entregan y el compromiso.